hay que buscar una angelita nueva ahora vuelve Noelia Pompa vuelve Noelia Pompa a la Argentina para bailar vuelve pero también me gustaría bailar con otra persona porque ya bailamos también Pablo y la Pompa la acabas de limpiar así tan fácil fue tanto tiempo lo abandonó cuando hicieron la obra aparte dicen que Noelia tiene un montón de exigencias hay que ver también no sé un bailarín, Díaz Plata Igual sería hermoso que vuelva Ay sí, me encantaría Pequeña Gran Mujer Es espectacular No entendí la aclaración pero bueno, no se puede decir nada Pequeña Gran Mujer Basta, basta, cortémosla Cortémosla, por favor, seamos libres Me parece que está bien que se haga valer Triunfo en Europa, ahora vienen acá Se van a respetar Bueno, vos triunfaste en Europa Para un minuto, ¿en qué triunfó en Europa? ¿Vos la viste en algún portado europeo? Bueno, pero triunfó Trabajó La que te cae, Saúl, no triunfaste en Europa No pasaste la frontera Karina, seamos sinceros Si triunfó no vuelve Definime triunfar en Europa No, porque se puede ir y volver siempre Definime triunfo Por ahí, para ella es un triunfo Karina, haremos la moto Definime triunfar en Europa Le fue muy bien Llegó siendo una de los diarios de Italia Yo tengo una amiga que la fue a ver Estuvo en el under ¿Le gustó el espectáculo? No, ella antipatiquísima No saludaba No quería sacar fotos con Argentina No era figura Era el ando El triunfo es de acuerdo A las expectativas de cada uno ¿Sabés quién quiere ir al bailando? ¿Quién quiere ir al bailando? Sergio Lapea Bye, bye